Toda la atención está centrada otra vez sobre los entrenadores. Si hace unas horas era Juan Carlos Osorio, ahora es Tomás Boy, ahora es Ignacio Ambriz. ¿Cuándo dejaremos de ver el fútbol como una oportunidad para el morbo? Y me lo digo a mí mismo, ¿eh? ¿Cuándo dejarás de ver a David Feitelson el fútbol como una oportunidad para el morbo? O quizá, también me lo sigo diciendo a mí mismo, para un sentido un tanto amarillista de la información. Los entrenadores son fundamentales en el fútbol. Si no me cree, pregúnteselo a Guardiola y a Mourinho. Y a todo lo que están armando para mañana en Manchester. Pero los futbolistas siguen siendo la parte esencial de este juego. Y yo creo que debemos darle su lugar a los de Cruz Azul, un plantel reforzado y recontra-reforzado para ser campeón. Corona, el Chaco, Rojas, Cristaldo, Benítez, Guerrón, Aldrete y el de la América. Que esta vez no tendrá a Carlos Darwin Quintero, pero que recupera a Uribe Peralta, un futbolista ideal para esta clase de partidos. Dejemos por un rato el morbo de lado. Puede que el resultado del partido le cueste el trabajo a Tomás Boy o a Ignacio Ambriz. Puede que no. Pero los que meten la pierna, aciertan o fallan gol, son los futbolistas. Y en su inspiración y en su talento está el clásico que propone este sábado el fútbol mexicano.